12 y media 12 12 y media 12 Hamburguesa Ensalada Yo Pizza Ponerse de acuerdo nunca fue tan fácil Nuevos menús individuales de Telepizza Lo que quieras Donde tú quieras Bueno, sí, yo creo que el equipo está muy bien Nos han ido muy bien también una semana para desconectar del fútbol Y ahora nos toca otra vez pues cargar las pilas para el partido que tenemos el 12 Y hacer lo mejor que podemos Si no, no es lo mismo jugar pues en el sexto puesto o en el decimosexto Pues al final si estamos ahí arriba en la tabla pues nos hace más fuertes a cada uno Y eso se nota en el campo jugando y en el vestuario también Si no, es muy bonito vernos ahí arriba pero sabemos que el objetivo es mejorar día a día Y ser mejores futbolistas pues en el futuro Bueno, siempre se dice que en casa se gana más fácil pero este año pues creo que estamos sacando puntos fuera de casa Y eso es lo importante, ¿no? Seguir en esta racha y sacar los máximos puntos posibles que podamos Bueno, si van decimos estos pero eso no quiere decir nada Que aunque vayan decimos estos pues será un partido muy difícil fuera de casa Pero intentaremos hacer lo mejor posible y traer tres puntos a casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!